Vi cuando Blas Consuelas me puso celoso y dijeron que este es el barrio que define lo que van a ganar y dijo él, porque él dice que es el barrio sur, yo lo quiero pero este es mi barrio también, de verdad quiero todos los barrios de Esperanza porque todos los barrios de Esperanza me han dado el apoyo todos los barrios de Esperanza me quieren, toda la provincia de Valverde me quiere yo ando en la calle y es con un respeto, nadie me hace pasar una vergüenza, nadie me trata mal siempre veo mucho cariño y yo nada más tengo para devolver ese cariño mi trabajo sin descanso y yo dije, ay no, 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 ya yo no paro más, esperando varón, y ahí yo voy a esperar mi varón 5 hembras y yo me quedé con mi terebra, es decir que tengo muchas historias bonitas, las comparto con ustedes porque saben que parte de mi vida la pasé ahí en el bombillo, aquí en parte del barrio norte y me decían, pozo, estamos muy celosos porque tú estás en todo el barrio y tú no vienes a este barrio a hacer reunión y yo le dije, ay, entonces puedo hablar duro aquí en el barrio norte pues hagan la reunión y me convocan miren, lo único que yo quiero es una sola cosa yo lo único que quiero es trabajar trabajar porque es lo que he hecho siempre y cuando Fior le hablaba, es verdad muchos de los adversarios decían que pozo se inyectaba que pozo bebía pastillas para no cansarse y ustedes que me conocen saben que no saben que soy pediatra que tengo 20 años y que ustedes me veían en el hospital temprano, en la tarde que me veían en la clínica del doctor Muñoz yo lo único que he hecho es trabajar y lo único que quiero seguir haciendo desde la senaduría es seguir trabajando porque fíjense, hoy yo estaba en el Batey visitando a un compañero que tiene un tratamiento ustedes saben cuántas sesiones tiene que dar 24 ustedes saben cuánto le cuesta una sola inyección más de 100 mil pesos ustedes saben cuánto es el tratamiento 2 millones de pesos una gente pobre que no lo puede hacer entonces yo estoy comprometida con esa causa quizá no le consiga los 2 millones pero quizá le puedo conseguir 300 mil quizá le puedo conseguir 3 pero no importa una que le consiga es un aliciente menos que tiene que buscar y eso es lo que yo he hecho sin preguntar si van a votar por Ángela Pozo sin preguntar si son del partido mío morado sin preguntar si alguna vez votaron por mí porque yo no trabajo así yo trabajo para los pobres para los más necesitados si votan por mí si no votan si son morados si son blancos si son rojos si son de cualquiera si son mujeres si son hombres si son niños si son jóvenes a mí no me importa yo lo que quiero es trabajar hacer lo que he venido haciendo 10 años atrás cuando gracias a ustedes yo tengo dos periodos como diputada y se lo agradezco se lo agradezco no tengo con qué pagarle siempre se lo digo en cada intervención nada más con mi trabajo porque ustedes se levantan y dicen voy a votar por Pozo y van y echan el voto y no me piden un centavo y yo no tengo que pagarle y la primera vez dicen bueno la primera vez pero la segunda vez también ustedes se levantaron y votaron porque no importa que la gente diga la doctora es buena y no importa que la gente diga la doctora es popular si ustedes no se levantan si ustedes no tocan la puerta si ustedes no hacen el trabajo en los barrios entonces yo no gano yo he ganado porque ustedes se levantan porque ustedes han hecho el trabajo porque a mucha gente ustedes llevan a votar porque mucha gente me ve en la calle y me dice yo voté por usted doctora y yo no la conocía yo voté por usted porque me dicen que usted ayuda a la gente entonces eso yo nunca lo quiero perder yo siempre quiero que ustedes tengan el recuerdo de que soy una persona que quiere estar arriba no para creerme grande no para humillarlo no para ensalzarme sino para poder resolverle los problemas a la gente que tiene los problemas llevarle a la conciencia de que usted entienda que lo material se queda y que todo lo que pueda acumular riqueza joya prenda se queda y que lo único que perdura es el bien que yo le pueda hacer independientemente a ustedes que me han dado la oportunidad de estar donde yo estoy claro mi familia mis hijas se quejan que no vemos a mami que no están ni un domingo con nosotros que para uno verla tenemos que salir con ella que a veces tenemos que dejar de estudiar pero mis hijas materialmente tienen todo lo que necesitan porque estoy en una posición que puedo darle todo pero muchos de ustedes no pueden hacer eso y tienen que sacar a sus hijos de una universidad porque no lo pueden pagar o tienen que hipotecar una casa para un tratamiento de cáncer porque no tienen entonces ellas gozan quizás no gozan de mi presencia pero si gozan de que sus problemas están resueltos y lo de ustedes que me han dado dos veces la oportunidad que ahora dicen que para la senaduría yo estoy por encima de todo el mundo gracias al trabajo que ustedes han hecho porque yo soy una sola y es una provincia yo aunque quisiera no puedo si estoy bien valorada es porque ustedes han hecho el trabajo a nivel provincial y yo no lo voy a defraudar ustedes no se van a arrepentir y siempre le digo que ustedes van a ver la historia como se va a escribir antes de la doctora Pozo ser diputada que se debe ser senadora y después de la doctora Pozo ser senadora y hoy que estamos reunidos compartiendo vamos a venir después cuando ya yo esté gracias a Dios y a ustedes en la senaduría a hacer una evaluación y vamos a grabar el testimonio cuando ustedes digan nosotros no votamos el voto nosotros elegimos bien nosotros no nos equivocamos con la doctora porque yo nada más estoy pidiendo una senaduría con las puertas abiertas para el pueblo que ustedes digan vamos donde Pozo para la senaduría y es como decir voy para donde Angelita voy para donde Juanín voy para donde Kiri voy para donde Viviana voy para mi casa que ustedes sientan que es una institución que es una oficina que ustedes abrirla y como llegar a su casa que ustedes me cojan de la mano doctora hay que ayudar a tal persona y ustedes saben que no le voy a dar un boche que no lo voy a tratar mal que no le voy a hacer indiferente que tal vez no se pueda resolver en el momento pero saben que yo tengo la intención de resolverlo porque no he hecho otra cosa que resolver algunos problemas a la gente necesitada a la gente pobre de esta provincia cuando ustedes preguntan en Mao como el doctor Aposo ellos le van a decir que doy la cara cuando ustedes van a Laguna Salada le van a decir que doy la cara y cuando ustedes están en esperanza también le van a decir que doy la cara porque es posible que dure algún tiempo que no vaya a un barrio pero ustedes saben que estoy ahí al lado del abogón y ustedes saben que he entrado a las 2 de la tarde y a veces son las 11 las 12 de la mañana y yo estoy ahí recibiendo 300, 400 gente pero ustedes también saben que no es porque ahora hay elecciones y uno está aspirando ustedes saben que son 9 años recibiendo o viernes o sábado y a veces eran los viernes y los lunes a la persona con problemas y llevándole solución para eso yo quiero ser diputada para seguir trabajando para seguir llevando soluciones para seguir trayendo proyectos para que esta provincia se desarrolle una provincia de hombres y mujeres trabajadores que nada le tiene que envidiar a ninguna otra provincia del país una provincia de gente grande una provincia que cuando ha concursado en cualquier área representando siempre ha traído los primeros lugares o el tercer lugar pero nunca se queda en blanco si son estudiantes y nos van a representar vienen con el premio si son comparsis y nos van a representar vienen con el premio si son intelectuales y nos van a representar vienen con el premio es decir que esta es una provincia de hombres y mujeres trabajadores entonces eso es lo que yo quiero seguir incentivando este trabajo que es bueno que es sano que no es corrompido yo no quiero una senaduría para enriquecerme porque no lo necesito porque todo lo que tengo lo tenía antes de ser diputada y ustedes saben no pueden decir que quiero una senaduría para una yipeta porque ustedes saben que antes de ser diputada la tenía la casa buen trabajo yo no necesito nada para mí porque gracias a Dios todo lo tengo yo necesito una senaduría para ampliar los recursos y ayudar la provincia si he podido hacer tantas cosas desde la diputación con ayuda mínima que no es igual que de una senaduría imagínense cuando lleguen los recursos para la senaduría todo lo que nosotros podemos hacer todo lo que nosotros vamos a hacer todo lo que nosotros todos los fines de semana podemos verlo porque ustedes saben que no habrá un fin de semana que Ángela Pozo no esté en la provincia porque no estoy de lunes a jueves porque ustedes saben que estoy en la capital porque es mi trabajo al congreso pero viernes sábado y domingo siempre estoy con ustedes siempre estoy dándole la cara y si no he cambiado en nueve años no voy a cambiar en los años que quedan por venir ustedes van a ver que cuando Ángela Pozo sea senadora esto va a cambiar para bien porque hemos traído proyectos como el de conejo que ya está aquí asociado que hay muchas personas que trabajan ahí que se van toda la tarde y que están asociados y que verán los beneficios ustedes saben de los estudiantes que no tenían incomodidad y se les trajo dos guaguas gracias a Dios la pedí y ahí están los estudiantes con su problema resuelto de dos guaguas gracias a Dios barrio que tienen expendio de los comedores económicos que aunque le pague el local y le compre la silla ahí va gente pobre que a veces no tienen ni los 10 pesos para comprar la comida miren que hay que exonerárselo porque no tienen 10 pesos porque viven en unas condiciones infrahumanas que yo que ando en la calle que ando tocando puertas y visitándolo es que sé cómo viven esas personas que a veces uno no se da cuenta cómo una gente no tiene para comprar una receta cómo una gente se acuesta y pone un plástico porque el agua le cae encima en la casa y yo lo que estoy trabajando para que todas esas cosas se vayan corrigiendo y las personas puedan cambiar su calidad de vida no es fácil cuando usted tiene que dormir bajo un aguacero no es fácil cuando usted tiene que acostarse encima que en vez de un colchón lo que usted tiene es sprint y que lo clava cuando se acuesta o cuando tiene que acostar 4, 5, 6, 7, 8 niños todos juntos en una cama cuando alguien te cobija cuando alguien le echa piso cuando alguien te regala otra cama esa persona está cambiando su calidad de vida y no es por dinero porque no todo se arregla con dinero es con prestarle atención es con decirle que ustedes son importantes es diciéndole que le estamos devolviendo un poquito de todo lo que ustedes han hecho por nosotros porque a cada uno no le puedo pagar el voto ustedes saben que no no le puedo pagar el voto a 10 mil personas pero si puedo escucharlo y eso que yo lo que he hecho con las mujeres con los hombres con los jóvenes y con los niños nadie puede decir o la doctora no se puede hablar porque no le pone atención ustedes saben que no es así y eso quiero seguir escuchando para decir lo que dice el presidente de la república para llegar donde ustedes no pueden ir como en la visita que le hace el domingo y él dice yo vengo porque ellos no pueden ir a traer soluciones como la que se han traído ustedes saben que se inicia la construcción la ampliación de la carretera esperanza de ahí del liceo hasta a tico ustedes saben todos los accidentes que ha habido y ya el presidente danilo ordenó la ampliación para evitar todos los accidentes también ustedes saben que ya aquí tenemos dos guarderías que se van a inaugurar pronto que ya le están haciendo porque las mujeres que no podían trabajar o estudiar porque no tenían con quien dejar los niños ya va a haber una guardería una instancia que se va a quedar con los hijos de la muchacha para que puedan trabajar para que puedan seguir estudiando y eso era uno de mis sueños que la construcción del parque con un área infantil con un área de una cancha para los jóvenes para que las mujeres vayan también a hacer ejercicio un área de ejercicio señores todo eso se ha logrado entonces desde una senaduría vamos a seguir logrando muchas cosas para que esto cambie si esperanza cambia cambia la provincia si cambia la provincia cambia el país y yo le voy a decir algo la gente cambia cuando quiere no es la política el que roba roba porque es un ladrón porque roba no es por la política la política la política no daña a la persona la política es buena la política es humana la política te enseña que tenemos que ayudar al de abajo al más pobre al vecino al hermano al amigo lo que le enseñan a uno en la iglesia eso te lo enseña la política en la iglesia usted colabora para ayudar cuando hay un enfermo usted da el riesgo para ayudar a los otros eso es la política ahora hay personas que utilizan la política para su beneficio personal para enriquecerse eso no quiere decir que es que los políticos somos corruptos y que malas hay personas que entran a la política para su beneficio personal pero cuando la política se hace para un beneficio colectivo para la gente es lo más bonito que le puede pasar a una persona y por eso felicito a las mujeres que veo que hay cuatro de cinco precandidatos a regidores hay un solo varón que pita y después están las mujeres y es hora de que las mujeres se integren de que las mujeres formen parte de esta sociedad de que las mujeres también formen parte para cambiar que lo hemos sido siempre desde el 1844 cuando la independencia desde ese tiempo hay mujeres valiosas trabajando por el funcionamiento de este país de esta república no puedo terminar mis palabras porque ustedes saben que yo estoy en una senaduría que es una sola para la provincia una diputación son tres tres candidatos que se eligen y de una regiduría son nueve candidatos entonces aquí está Eliezer que ustedes saben que está buscando la nominación para ser candidato a diputado él está haciendo los contactos está visitando las personas él está haciendo su trabajo pero ustedes saben también que tenemos a Rafael Acosta que le dicen vale hijo que también está haciendo un excelente trabajo que tenemos a Loli que es la directora del distrito en Mao que también está haciendo un excelente trabajo es una persona honesta trabajadora yo tengo que mencionarlo está Félix Francisco que es de aquí de Esperanza tengo que mencionarlo a todos porque no puedo irme ni con uno ni con el otro tengo que apoyar los candidatos que ustedes entiendan y voten por él aquí está Yorcinio ustedes saben que está por la nominación a la alcaldía que está aquí ustedes saben que también está el compañero José que está trabajando para eso y está el compañero Mao también ustedes sabrán a cuál van a elegir de esos tres para que sea el alcalde que lo represente yo me siento muy bien y ya el que está aquí que es Yorcinio dijo que los empleos me los va a dar a mí y entonces como un gancho como un gancho me dijo oye Ángela que yo gano los empleos que más de la mitad son tuyos yo no sé qué será lo que él quiere decir ahora si me da los empleos a mí el barrio norte hay que reunirlo y hacer una rifa porque de verdad ustedes saben que es mi barrio yo estaba una vez para el barrio sur y pedí mi traslado para el barrio norte